¡Hola amigos del canal Random! Volvemos con una nueva saga completa, así que hoy hablaremos de... Scream. ¡Dentro vídeo! Casey recibe varias llamadas por teléfono de alguien que parece haberse equivocado de número. Con tanta llamada, a la chica le ha entrado el hambre y se prepara unas palomitas. El problema es que la sujeta con la mano derecha y el cambio de plano lo hace con la izquierda. Además, las destaba de forma distinta. La chica piensa que las palomitas están mejor con sal, pero luego desaparece... pues porque sí. Durante una de las llamadas se le dice a Casey que la está viendo, así que la chica se asegura de que no haya nadie fuera. También cierra la puerta con ayuda de las manos, aunque luego vemos que solamente estaba usando una de ellas. Resulta que el novio está afuera atado en una silla y lo matan, así que la chavala al intentar huir se encuentra con el asesino, el cual rompe el cristal dos veces, una con la mano y la otra de un cabezazo, al estilo Zidane. A pesar de que llegan los padres en coche, la chica no grita, tampoco les llama y encima se queda quieta. Pues claro, te atrapa el asesino y te apuñala, aunque no tiene sentido que te hayan hecho una herida y luego parezca que sean dos. En fin, que los padres encuentran a la hija muerta con las tripas fuera y colgada. Lo que yo me pregunto es si es posible hacer todo eso en tan solo unos segundos. Pero eso seguro que es porque eran dos asesinos. ¡Calla! ¡No hagas spoilers y sigue leyendo! Al día siguiente el instituto está lleno de periodistas y el sheriff y su ayudante interrogan a todos los alumnos. Lo más lógico habría sido que los periodistas estuvieran en el lugar del crimen y no en el instituto. Pero bueno, así de paso conocemos a Sidney y sus amigos frikis. Al igual que Casey, Sidney recibe una llamada telefónica en la que además le dicen que la van a matar igual que a su madre. El asesino está dentro de la casa, aunque no sabemos cómo ha conseguido entrar. También vemos que es bastante torpe y que clava el cuchillo en un sitio y luego está en otro distinto. La chica consigue llegar hasta su cuarto e intenta llamar a la policía, pero el teléfono no funciona, así que los llama a través del ordenador. Mientras tanto aparece su novio al que se le cae un teléfono y Sidney huye de él encontrándose a la policía en la puerta de su casa. Pero vamos a ver, se supone que tu casa está lejos de todo. ¿Cómo han llegado tan rápido? Si ni siquiera has escrito el motivo de la llamada. Encima, hasta les ha dado tiempo de encontrar el disfraz. Y después de arrestar al Johnny Depp de Aliexpress, llegan los periodistas en tiempo récord. La policía interroga a Billy y los retendrán hasta que comprueben el registro de las llamadas de su teléfono móvil. Mientras tanto Sidney, su amiga y el ayudante del sheriff salen por la puerta de atrás, lugar donde los intercepta Monica Geller, una periodista que se lleva un buen puñetazo. ¡Ea, por aprovechada! Sidney se queda a dormir en la casa de su amiga Tatum, que es la hermana del ayudante del sheriff. De repente aparece la madre de la amiga diciendo que la llaman por teléfono. ¿No te parece raro que pregunten por ti? Total, que el de la llamada es el asesino, y la madre avisa a su hijo que tarda más en llegar al teléfono que cuando fue a casa de Sidney. Al día siguiente Sidney habla con la periodista, la cual está escribiendo un libro sobre el asesinato de la madre de Sidney. Por lo visto Sidney identificó a un hombre como el violeador y asesino de su madre, pero parece que su testimonio no es del todo correcto, y puede que hayan encerrado a un inocente. Aunque no parece que le importe mucho y se va al instituto, lugar donde los candados de las taquillas cambian de color sin motivo. También vemos que la gente se toma broma que hayan matado a dos de sus compañeros. Parece que en los 90 no había ofendiditos. ¡Ah, youtuber! ¡Búscate un trabajo de verdad! ¡Me ofende lo que haces! ¡Biii! Sidney se mete en el baño de chicas, y allí escucha la voz del asesino que la ataca pero consigue escapar. La chica, en lugar de irse corriendo de allí, se queda en el baño y se pone a mirar por debajo de las puertas. Aunque lo más fácil habría sido comprobar cuál de las puertas tenía el seguro echado. ¿Pero por qué te quedas? ¿Y por qué no avisas a la gente al huir? Por cierto, ¿cuánto tiempo llevaría este tío metido en el baño esperando a que entrara Sidney? Debido a los últimos acontecimientos, deciden suspender las clases y además declaran el toque de queda. Mónica estaba intentando sacar la información al policía cuando anunciaron el toque de queda por megafonía. Lo que no sabemos es cómo cambiaron de posición las gafas que llevaba colgadas. A Stuart no se le ocurre otra cosa que celebrar una fiesta en su casa. Pero vamos a ver, ¿no se supone que han decretado el toque de queda? ¿De veras los padres van a dejar que sus hijos se vayan de fiesta con un asesino suelto? ¡Irresponsables! El sheriff ha averiguado que las llamadas que recibieron Casey y Sidney se hicieron desde el teléfono del padre de Sidney, y le pide a su ayudante que vigile bien a la chica. Mientras tanto comienza el toque de queda, y todos los negocios cierran. Pero, ¿por qué no está cerrado el supermercado? Aunque lo peor de todo es que el policía lleva a su hermana y a Sidney a la fiesta. ¡Y las deja allí! ¿Qué pasó con lo de vigilar a la chica de cerca? ¿Y qué pasó con el toque de queda? ¿Es normal hacer fiestas con asesinos sueltos o cómo va esto? Es un misterio. Muy misterioso. La periodista engaña al policía y consigue entrar con él a la fiesta con la excusa de acompañarle. Por cierto, la periodista tiene una manía muy muy extraña. Lleva abrigo cuando está dentro de la casa, pero cuando está en la calle no. En fin, es su cultura y hay que respetarla. El policía pilla a un menor bebiendo cerveza y le da igual. Le dice que siga bebiendo. Y a estos que llevan droga tampoco les dices nada. Bah, le da igual todo. Hasta se toma una cerveza estando de servicio. ¡Con dos cojones! Tatum va por unas cervezas y se cierra la puerta, con lo que no puede salir porque parece estar cerrada por el otro lado. Lo de la puerta es bastante raro. Primero porque se cierra desde fuera, pero el asesino estaba adentro. Luego porque la chica no puede abrirla, pero el asesino sí que puede sin usar ningún tipo de llave ni nada. Total, la chica le da al interruptor con su mano izquierda, pero en el plano detalle vemos que lo está haciendo con su mano derecha. Así que aparece el asesino que la ataca. Pero vamos a ver si sois capaces de ver el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! La chica está sangrando, pero no le han hecho ningún corte en el brazo. ¡Falta un plano! Y es que no me lo creo, tío. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? La chica intenta escapar por la puerta del gato, pero se queda atascada. Y aunque aquí vemos que ha pasado casi todo el torso, la chica debió engordar de repente, porque ahora solamente cabe la cabeza. Pero luego vuelve a estar como antes y muere de forma absurda. La periodista dejó una cámara en el mueble donde tienen la televisión para poder grabar la fiesta. ¡La cámara se ve perfectamente! Me parece increíble que nadie la haya visto por muy borrachos que estén. Además, es imposible que la cámara grabara este plano, ya que la cámara estaba por debajo de la televisión, y esta toma es a la altura de su fea cara. El ayudante de Sheriff está dando un paseo con la periodista buscando un coche que alguien ha visto entre unos matorrales. Pero los borrachos que se fueron de la fiesta van en dos coches, y están a punto de atropellarlos. Aunque aquí vemos que uno de los coches ha desaparecido. En cambio, casualmente, encuentran el coche del padre de Sidney, que por cierto, vaya mierda de escondite, ahí, junto a la carretera. El asesino parece que mata a Billy, así que Sidney intenta escapar como puede y se queda encerrada. La única salida posible es la ventana, así que intenta huir por allí. Pero el asesino está a punto de atraparla, y casualmente cae sobre una barca que amortigua el golpe. Al bajar, se encuentra a su amiga muerta. Pero, ¿por qué su brazo izquierdo está ahora arriba? ¡Realismo! Sidney pide ayuda al cámara, pero el asesino lo mata y la chica escapa de él como puede. El policía entra en la casa armado, y la periodista va hacia la furgoneta, pero por alguna extraña razón, no vio el cadáver encima. Para rematar, se estrella al esquivar a Sidney, y a la chavala le da igual que esté viva o muerta. Se va de nuevo a la casa, en lugar de ver cómo está, o al menos huir. El agente está herido y Sidney se esconde en su coche, así que aprovecha para pedir ayuda por radio. Antes vimos que la policía llegó de inmediato, pero incomprensiblemente en esta ocasión, que están todos alerta, con toque de queda incluido, llegarán al final de la película. Entre que llegan y no llegan, Sidney agarra la pistola del policía inútil, y aparecen Stuart y Randy, acusándose el uno al otro como si esto fuera un meme. Billy sigue vivo y le pide la pistola a Sidney. Con ella dispara Randy, y además, Stuart se muestra como uno de los asesinos. La motivación del Johnny Depp de Aria Express este, es que la madre de Sidney se había acostado con su padre, y por eso su madre se fue de casa. Con lo que para vengarse, mataron a la madre de Sidney, e incluso inculparon a otra persona. Pero, ¿de todo esto? ¿Qué culpa tiene Sidney? ¡Es que le veo lagunas a tu motivación! El plan de los dos psicópatas, es apuñalarse entre ellos, para que parezca que los han atacado, y hacer parecer que el asesino es el padre de Sidney. Además de simular que se suicidó disparándose en la cabeza. Yo creo que lo mejor hubiera sido matar a todos, menos al padre, y luego apuñalarse entre ellos, ¿no? La periodista se lleva la pistola y les apunta, pero resulta que tiene seguro puesto, y la dejan sin sentido. En fin, que la chica y el padre desaparecen, y Sidney les hace el juego de la llamada. Además, ataca a Billy, y le quita su pistola. Pero, ¿de dónde ha sacado el disfraz? Stuart ataca ahora a Sidney, y desaparece la pistola. No sabemos dónde está, pero aparece en las manos de la periodista, que está en la entrada de la casa. ¿Cómo es posible que la tenga ella? Si la pistola se le hubiera caído a Sidney, habría sido mientras peleaba con Stuart, es decir, dentro de la casa y no en la puerta. Da igual. De repente aparece el padre de Sidney amordazado y... Pero vamos a ver, ¿por qué no liberaste a tu padre en lugar de llamarlos por teléfono y ponerte el disfraz? Podría haberte ayudado a pelear, es absurdo. Aunque lo más grave de esta escena, es que se ve la mano de alguien del equipo técnico empujando varias cosas para que caigan al suelo. Error épico. Fin. Hola, soy Samuel L. Jackson. No. ¿Conocéis la iniciativa Los Vengadores? Y tercera norma del canal Random, siempre aparece el tuerto preguntando para unirse a Los Vengadores. No os vayáis, que seguimos con la segunda película de la saga. Scream 2. Dentro vídeo. Una pareja balsinaba en la película Stab, que está basada en el libro que escribió Gale sobre los asesinatos ocurridos en la primera película. Parece un preestreno muy importante y hasta regalan disfraces al público, el cual anda levantado mientras persiguen a una chica, pero al cambio de plano están todos sentados. Y siendo un evento tan importante, ¿por qué empiezan a proyectar la película mientras queda gente en la cola? No es un pase normal, es un pase especial. La chica aprovecha para comprar palomitas y un vaso de Pepsi que está vacío, pero su novio le da un susto. El chico no se aguanta y va al baño a echar un pirili, pero los urinarios están ocupados. Finalmente encuentra dónde estrujar el botijo, aunque escucha algo tras la pared y parece que se le quitaron las ganas de mear. El asesino, por telepatía, adivina dónde ha apoyado la cabeza y lo mata. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevaba esperando en el baño? ¿Y cómo sabía que el de Stripaterrón es este? Iría allí. Bah, da igual. Que se sienta al lado de la novia. El asesino apuñala a la muchacha varias veces, aunque podemos ver que la tenía agarrada por el hombro, pero al cambio de plano no. Ahora la agarra del cuello y otra vez desaparece el brazo que la sujeta y de nuevo aparece una vez más. En fin, que la chica se está muriendo delante de todo el mundo y todos se quedan mirando. ¡Nadie se le acerca! ¡Bravo! Sidney está en la universidad y parece que recibe la llamada de un bromista que quiere asustarla. La chica se pone un reloj en la palma de su mano para ver qué hora es, pero al cambio de plano lo sujeta de forma diferente. En la televisión vemos a Cotton, que es al que había acusado inicialmente del asesinato de su madre. Y a continuación veremos la noticia del asesinato en el cine, pero... ¿Cuántas diferencias veis aquí? ¡Música de Tetris! Venga, dejad en comentarios cuántas diferencias encontrasteis entre las dos imágenes. A Sidney le esperan varios periodistas, pero consigue evitarlos y va en busca de Randy, que parece estar recuperado del disparo que recibió. Sidney se teletransporta, ya que vemos que abre una puerta pero aparece abriendo la que está delante. Mientras tanto en el campus está Mónica, que tiene un nuevo cámara, aunque resulta raro que le hayan asignado un cámara novato cuando se supone que va a cubrir una noticia muy importante, como es el reencuentro de Sidney con Cotton. Pero al igual que en la primera película, la periodista se lleva un mamporro. Sidney acude a la fiesta de la hermandad en la que quiere entrar su amiga. Mientras tanto, en otra hermandad, una chica recibe una llamada sospechosa. Le dicen que va a morir y encima comienza a oír unos ruidos. Pero, ¿por qué te quedas? ¿De qué te sirve poner la alarma si los ruidos que estás oyendo son dentro de la casa? Total, que aparece el Ghostface este, la chica se asusta y su teléfono también, porque ya no está. El asesino termina atrapándola y la apuñala al tiempo que vemos aparecer una silla. En fin, que lanza a Buffy, caza a vampiros y muere. Y ahora, vamos a volver al pasado. En la versión VHS, hay un error que parece que eliminaron en la edición Blu-ray. Y es que alguien del equipo técnico asoma la cabeza mientras lanzan a la chica. ¡Error épico! Es que no me lo creo, tío. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Los que estaban en la fiesta de Delta Lambda Z salen para ver por qué está la policía en la hermandad de Omega Beta Z. Mientras salen, vemos a un extra que aparece de la nada en la escena y alguien que parece estar borracho de verdad. ¡Menudo abraza farolas! Antes de irse de allí, Sidney contesta al teléfono y aparece el asesino. Derek intenta ayudarla, pero se lleva un corte en el brazo de regalo. Al día siguiente, el sheriff junto a Dewey y Monica se dan cuenta de que el asesino es un imitador, ya que los nombres de las víctimas coinciden con los de la primera película. Pero, ¿qué hace la periodista ahí? ¿No se supone que es una investigación policial? Aunque lo mejor de todo es que al cambiar de plano, vemos que las letras escritas en la pizarra han cambiado. El asesino llama por teléfono a Gail, pero responde Randy. Mientras tanto, la periodista y Dewey comienzan a buscarlo. Randy intenta distraer al asesino, pero termina dentro de la furgoneta de la periodista y muere. Lo extraño de esta escena es que el asesino haya podido agarrar a Randy y meterlo, cuando estaba a varios metros de la furgoneta. También resulta muy raro que nadie se haya dado cuenta de lo que ha pasado, porque el campus está lleno de gente. Además, hay un coche de policía aquí. ¿De verdad nadie vio nada? ¿Y cómo sabía el asesino que pasaría cerca de la furgoneta? Sidney estaba felizmente en la biblioteca con el ordenador, pero de repente recibe un mensaje que dice que morirá esta noche. Los dos policías que la acompañaban se ponen a registrar los ordenadores de la biblioteca y dejan a Sidney sola. ¡La dejan sola! ¡Pero qué clase de protección es esa! De repente aparece Cotton, que le ofrece ir a un programa de televisión en el que le pagarán 10.000 dólares. Pero la chica lo rechaza y Cotton se pone nervioso, así que los policías lo detienen. Tras interrogarlo, deciden soltarlo porque no tienen nada contra él. Así que tras hablar con Mónica, se va de allí. Pero, ¿cómo salió la periodista primero? Si el que se marchó antes fue Cotton. Gale se encuentra con su cámara, el cual le dice que la furgoneta es una escena del crimen y le entrega todas las cintas que ha grabado. Parece que al chaval le ha entrado miedo y se va. Pero, ¿dónde están Cotton y todos los periodistas? Estaban ahí hace un momento. ¿O es que le han entrevistado en 10 segundos? Gale tiene una idea. Revisar todas las cintas para ver si encuentran a alguien que estuviera en todas las escenas del crimen. Pero, en lugar de eso, se ponen ahí a lavar el periscopio. De repente saltó un vídeo en una de las televisiones y se dan cuenta de que el asesino los está grabando. Dewey va a buscarlo aunque no lo encuentra, ya que ahora está abajo y ataca a Gale. Así que Dewey baja al estilo saco de patatas. Gale huye y consigue encontrar una puerta donde esconderse. Pero, ¿dónde está el asesino? Si estaba detrás de ella, ¿ha dejado que se esconda? ¿Y cómo está en el mismo lugar que ella? ¿Se ha teletransportado? No entiendo nada. Total, que llega Dewey llamando a Gale. Parece que no pensó que gritar y dar golpes atraería al asesino. Y claro, lo matan por pellizcabombillas. Sidney y su amiga se irán con los policías seguro. Y tras despedirse de Derek, a este lo atrapan sus compañeros de hermandad. Al chaval le hacen de todo, desde pintarlo hasta... ¿Dónde está la pintura? Por cierto, ¿no se suponía que el sheriff dijo que esta noche habría toque de queda? ¿Qué hace toda esta gente de fiesta? En fin, volvamos con Sidney. El coche donde la llevan se detiene en un semáforo. Entonces, aparece el asesino y mata a uno de los policías. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Cómo sabía que pasarían por allí? ¿Y cómo sabía que el coche se pararía en ese semáforo? ¿Y cómo es posible que el cuchillo esté lleno de sangre antes de clavarlo? ¿Y cómo tiene esa herida del cuello si aún no le han dado el corte? ¡Realismo! El asesino se lleva a las chicas con el policía montado sobre el coche. ¿Pero por qué no le disparas? ¿Qué esperas? En fin, que el coche se estrella con un muñeco encima. El asesino ha perdido el conocimiento y las chicas intentan escapar. Pero ahora viene el mejor comentario de la película. La amiga le pregunta a Sidney si el policía está muerto. Y Sidney le dice que cree que sí. Pero vamos a ver alma de cántaro. ¿Cómo que crees que sí? ¿No ves que tiene un tubo de hierro atravesándole la cabeza? ¿De veras tenéis dudas de que esté muerto? Sidney y su amiga consiguen salir del coche. Pero a la chavala no se le ocurre otra cosa que volver para ver quién es el asesino. Pero por algún motivo que desconozco, éste aparece mágicamente por detrás de la amiga y la mata. Gale se encuentra con Cotton, el cual le dice que tiene las manos llenas de sangre porque estaba atendiendo a Dewey. Pero la periodista huye. ¿Pero qué hace a Cotton allí? ¿Y qué pasa con el toque de queda? ¿Nadie lo respeta? Mientras tanto Sidney vuelve a la universidad para... ¿Para qué? ¿Para qué vuelves allí? ¿Y por qué precisamente al escenario? ¿No sería mejor ir a la oficina del sheriff? ¿Es que no tiene ningún sentido? ¿O es que acaso adivinó que los de la hermandad atraparon a Derek y lo dejaron allí colgado? En fin, que el asesino resulta ser Mickey y mata a Derek. Pero claro, al igual que en la primera hay dos asesinos. Y el segundo resulta ser la madre del Johnny Depp de Aliexpress que busca venganza porque Sidney lo mató. La madre de Billy dispara a Mickey, Mickey dispara a la periodista y Sidney consigue huir. Sidney agarra un hacha y comienza a cortar todas las cuerdas para tirarle el decorado encima a la madre de Billy, sepultándola con unas piedras de corchopan. Luego intenta irse de allí, pero se encuentra de nuevo con la madre psicópata, aunque no entiendo el por qué no llevaba el hacha. Digo yo que le habría servido para defenderse, ¿no? Total, aparece Cotton de la nada con una pistola, pero esto es imposible, ya que tanto la pistola que tenía la madre de Billy como la de Mickey estaban en el escenario y Cotton estaba fuera de él. Al final Cotton mata a la madre de Billy, Gale y Sidney matan a Mickey, que parece que ha resucitado de forma random. Y aunque parezca increíble, Dewey sigue vivo otra vez, pero es su cultura y hay que respetarla. Fin. Hola, soy Samuel L. Jackson. ¿Conocéis la iniciativa Los Vengadores? ¿Los Vengadores? ¿Pero qué hacéis? En Los Vengadores no hacemos nada de eso, marranos. Continuamos con la tercera película, esperando ver qué nueva desgracia le pasa a Dewey. Scream 3. Dentro vídeo. A raíz de lo ocurrido en las anteriores películas, Cotton se ha convertido en un personaje de éxito que hasta tiene su propio programa de televisión. De repente recibe una llamada de alguien que dice que va a matar a su novia, así que sale disparado hacia allá. Su novia acaba de salir de la ducha y se ha secado con la toalla, por lo que no entendemos por qué moja el suelo si se supone que ya estaba seca. La chica oye la voz de Cotton, pero en su lugar aparece alguien disfrazado que la ataca aunque ella consigue huir. ¿Cómo es posible que tenga la misma voz que Cotton por mucho distorsionador que use? Bah, da igual. La chica se pone nerviosa y sufre ataques de errores de continuidad, al igual que Cotton cuando entra por la puerta de su casa. La novia ataca a Cotton pensando que la quiere matar, pero el verdadero asesino acaba con ella. Tras tirarle un mueble encima al asesino, Cotton intenta agarrar un palo de golf. Pero, ¿cuántas diferencias veis entre estas dos imágenes? ¡Música de Tetris! Venga, dejándose en comentarios cuántas diferencias habéis visto. Ah, que me olvidaba, Cotton muere. Sidney vive apartado de todo el mundo bajo grandes medidas de seguridad e incluso se ha cambiado el nombre. Lo de grandes medidas de seguridad es relativo. Ya me dirás de qué sirve poner una alarma en la casa cuando ni siquiera hay rejas en las ventanas, ya que cualquiera podría entrar por ahí. Pero bueno, es su cultura y hay que respetarla. Tanto Sidney como Gale se enteran del asesinato de Cotton, el cual estaba participando en la tercera película de la saga basada en los crímenes de Búzboro. La periodista incomprensiblemente se cuela en el plató a pesar de las medidas de seguridad. Allí se encuentra con Dewey, con el que parece que ya no mantiene ninguna relación. Hay algo que me confunde bastante. Se supone que esta es la tercera película, pero los actores parecen interpretar los personajes de lo ocurrido en la primera película. ¿Por qué? En fin, descubren a Gale y en un segundo aparece la seguridad que no estaba cuando ella entró y se la lleva. El padre de Sidney le hace una visita e intenta convencerla de que vuelva a casa, pero ella tiene miedo a morir. La chica tiene una pesadilla con su madre, la cual deja manchas de sangre en el cristal que son diferentes a las que vemos luego. ¡Es una pesadilla con errores! Pero bueno, volvamos a la realidad. Sarah es una de las actrices de la película y acude a una reunión con el director, el cual no está. Allí recibe una llamada, aunque no me explico cómo consiguió ponerse el cabello tras la oreja cuando tenía una mano en el trofeo y la otra pulsando el botón del teléfono. Resulta que la llamada la hizo el asesino y Sarah se esconde, momento en el que llega al vigilante de seguridad, el cual escucha un ruido y se va de allí sin investigarlo. No le importa que haya alguien dentro ni tampoco dejarlo encerrado en la oficina. Casualmente, Sarah se ha escondido en el mismo lugar que el asesino, el cual intenta matarla una y otra vez. El asesino le pega un puñetazo a la chica que parece que va a caer al suelo, pero no, salta y atraviesa una ventana pues porque sí. También podemos ver un extraño muñeco con un tubo en la boca, el cual desaparece en el momento en el que matan a Sarah, sin explicación alguna. Y no, amigo hater, el tubo no salió disparado por el golpe en la ventana, ya que podemos verlo aquí. Parece ser que el asesino está matando a los actores en el mismo orden que morirán en la película y la siguiente será Gale. Eso de que será la siguiente es relativo, porque el detective de policía dice que hay tres guiones distintos y que no saben cuál habrá leído el asesino. Pero, ¿le pondréis vigilancia a los tres o no? Pero seguro que en ningún guión ponía que moriría el guardaespaldas de Jennifer, con lo que el rollo ese de que iban a morir en cierto orden ya no sirve de nada. La excusa es que el asesino está reescribiendo el guión y les envía las páginas por fax avisando de todo lo que va a ocurrir. La bandeja del fax no tiene papel, pero mágicamente comienzan a salir hojas impresas con mensajes, algo que es totalmente imposible. Si no hay papel en la bandeja no pueden salir hojas de papel ni nada. Así que, alguien del equipo técnico se dio cuenta y en uno de los planos ya hay papel en la bandeja. Puede que alguno de vosotros la luz ¿Cómo es posible que funcione el fax sin electricidad? La respuesta es que hay un SAI junto al fax que sirve como batería para cuando te quedas sin electricidad. De nada. Todos salen fuera, pero Tom vuelve dentro para recoger otro mensaje del fax y en lugar de ir con los demás se queda dentro y muere. Por cierto, ¿por qué nadie llamó a la policía? La explosión hace que Gale, Dewey y Jennifer caigan por una ladera, aunque no sabemos dónde está Angelina. Dewey consigue disparar al asesino en el momento en el que intentaba matar a Monica, pero inexplicablemente baja rodando hasta la carretera. Lo normal hubiera sido que se echara atrás por el retroceso de los disparos, pero no que se cayera hacia adelante. Dewey se da cuenta de que hay una foto en el suelo de la madre de Sidney, que antes no estaba ahí, en la cual el enmascarado se atribuye su asesinato. Sidney aparece en la comisaría sin avisar a nadie y ve las fotos de su madre, las cuales fueron tomadas en el mismo plató de la película que estaban rodando, así que les pide ir allí. Casualmente aparece la hermana de Randy, la cual no sabíamos que existía hasta que se le ocurrió al guionista. Y les pone una cinta en la que Randy les habla la posibilidad de que haya una trilogía. Así que les explica sus reglas. A ver tío, esto es verdadísimo. El tipo este sabía que podía morir en la segunda película y por eso grabó este vídeo. No hubiera sido más lógico explicar las reglas de las segundas partes, recordemos que esto lo grabó cronológicamente en la segunda. O es que adivinó que sus amigos iban a sobrevivir y que iban a estar envuertos en una tercera ola de asesinatos y que él no iba a estar. Es completamente absurdo. Otra cosa que no me queda clara es por qué la hermana de Randy fue a visitarlos al plató. La película se había cancelado por los asesinatos y ya nadie trabajaba en ella. ¿Cómo llegó al plató? ¿No hay seguridad o qué? Gail y Jennifer entran a los archivos y le preguntan a Bianca si reconoce a la chica y dónde se tomaron las fotos. La princesa Leia increíblemente recuerda a la chica y su nombre artístico, la cual parece que hizo películas de terror de las cutres, de esas que pondríamos en la sección películas horribles del canal random. Sidney se encuentra en el baño Angelina, que era la actriz que iba a ser de ella en la película. Eso de ponerse el disfraz de asesino en el baño es muy extraño, pero sorprendentemente a Sidney le da igual, no le resulta sospechoso. Parece que a la actriz se le ha olvidado un cepillo y Sidney va a buscarla, pero llega al plató y le ataca al asesino. Sidney consigue escapar y justamente ahora llega Dewey con la policía, además de dos de los actores. ¿Pero qué hacen aquí? La película se canceló, no pintan nada en los estudios. Gayle y Jennifer le cuentan a Dewey que el productor de las películas donde participó la madre de Sidney es el mismo que el que está produciendo Puñalada 3. Así que se plantan en su despacho y le hacen confesar. Resulta que en aquella época se organizaban muchas fiestas donde las actrices intentaban conseguir un papel como fuera, pero en el caso de la madre de Sidney parece que existieron abusos y ella nunca llegó a denunciarlo. ¿Pero esto qué es? ¿Acaba de confesar un delito de abuso tan solo porque le preguntaron qué pasó? Dewey recibe una llamada supuestamente de Sidney en la cual les dice que está en casa del productor así que todos se dirigen hacia allá. Una vez allí se encuentran con el director y los actores que aún siguen vivos así que se ponen a buscar la sala de proyección donde se daban las fiestas. Mientras tanto, Gayle y Dewey encuentran el disfraz y el aparato que imita las voces. Lo curioso de esta escena es la sangre que aparece y desaparece en la mano de Mónica. Una vez que ya saben que el asesino está allí tienen la mejor idea posible separarse para buscar al resto. ¡Bravo! 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 Gayle encuentra el brazo del director asomando de un ataúd y al abrirlo está lleno de sangre. La siguiente al morir es Angelina. Luego Dewey se lleva una hostia y en lugar de disparar con la pistola intenta pegarle. Tyson se lleva una apuñalada e intentan que aprenda a volar pero sale mal. Jennifer también muere y atención ahora que solamente quedan vivos Gayle y Dewey es cuando intentan llamar a la policía. ¡Realismo! Mientras Sidney espera en la comisaría al policía recibe una llamada en la que el asesino le dice que matará a sus amigos si no acude a verlo. Sidney entra en la casa y encuentra a sus amigos momento en el que aparece el enmascarado y le pega unos cuantos disparos pero de repente desaparece y llega el policía. Mi pregunta es ¿Quién cerró la puerta? ¿Tenían frío los actores o qué? Total que el asesino ataca al policía y tienen una pelea tan realista como este golpe tan sobreactuado. Sidney se queda sin balas y consigue encontrar un pasadizo secreto que le lleva a la sala de proyección. Allí descubre que el asesino es el director además le confiesa que es su hermano y que cuando fue a buscar a su madre se encontró con que llevaba una vida nueva y por eso quiere venganza. También dice otras tonterías pero lo que a mí me importa es saber por qué no tenía pulso cuando Gayle se lo tomó en el ataúd. En fin que tras varios minutos dándose de golpes el director dispara a Sidney irada por muerta pero resulta que llevaba un chaleco antibalas aunque vemos en varios planos que antes no lo tenía. Total que Dewey mata al director. ¡Por fin! Tras tres películas has hecho algo más importante que caerte por las escaleras. Al final Dewey le pide matrimonio a Gayle Sidney ya no tiene miedo y el policía se infla palomitas. ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jason ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¿Qué llevas puesto guapo? ¡Pues llevo un parche en el ojo pervertido! Y llegamos a la última película por ahora de esta saga. Screen 4 Dentro vídeo Comenzamos la película con dos chicas que estaban hablando de Show 4 y que de repente reciben una llamada telefónica. Que por cierto si aún no habéis visto los errores de Show 4 aquí os dejamos el enlace. Total que las chicas mueren pero resulta que era una película que estaban viendo otras dos chicas y una de ellas mata a la otra. Pero resulta que a su vez era otra película. Películas dentro de películas sueños dentro de sueños ¡Nolan! ¡Déjanos en paz! En fin que la película que estaban viendo tiene errores ya que vemos a Anna Packing sentada con una lata de refresco pero la lata desaparece aunque alguien se dio cuenta de esta cagada monumental y colocó la lata junto a ella. ¡Realismo! Es que no me lo creo tío ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Una de las chicas le gasta una broma a su amiga por teléfono pero de repente escucha ruidos extraños y su amiga desaparece. La rubia genérica que va a morir número uno lleva su teléfono en la mano izquierda pero este desaparece entonces recibe una llamada y la rubia genérica que va a morir número dos entra por la ventana ¿Pero cómo es posible que haya atravesado una ventana así? ¿Es que Ghostface tiene una catapulta o qué? En fin que la rubia genérica que va a morir número uno sube las escaleras para huir de Ghostface porque todo el mundo sabe que para escapar de un asesino hay que subir las escaleras y si ya de paso enciendes la luz de la habitación donde te has escondido pues mejor todavía en fin que sorprendentemente la chica muere y punto. Sidney vuelve a su pueblo para presentar su libro mientras tanto el sheriff se despierta y se levanta para ir a trabajar ¡A buenas horas! Si es que parece que ya sea mediodía ¿y cómo es que el sheriff se ha curado? En la segunda y tercera parte de esta saga le costaba caminar y se pasaba las películas rodando por las escaleras cambiamos de escena y empezamos a conocer nuevos personajes como Trevor y Robbie pero vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Este extra pasa varias veces por el mismo sitio El sheriff y su ayudante aparecen en la presentación del libro de Sidney ya que han localizado un teléfono que está relacionado con la escena del crimen y les ha llevado hasta allí Entonces el sheriff llama a ese número de teléfono para saber dónde está y no sabemos cómo pero son capaces de oír el sonido de un móvil que está dentro del maletero del coche de alquiler de Sidney que además se encuentra a varios metros de la librería ¿De verdad queréis que me crea eso? Pero lo más raro es que haya sonado cuando vemos que está apagado ¡Error épico! El sheriff comienza a investigar el caso y uno de sus ayudantes dice que amenazaron a la prima de Sidney desde el teléfono de una de las víctimas Una prima que se han inventado para esta película que por cierto Jill dijo que no conocía a Sidney Si la conociera que no es así Pero cuando le conviene al guión sí que se conocen y se abrazan Gale mientras tanto se anda saltando la dieta y vemos que alguien ha cambiado esta taza Como Sidney puede estar relacionada con el crimen le dicen que tienen que permanecer en el pueblo y se queda en casa de su prima Sí, esa prima que dijo que no la conocía pero ¿por qué no se queda en casa de su padre? ¿O es que se le ha olvidado a los guionistas que Sidney tiene padre? Trevor se cuela en la habitación de su exnovia Pero vamos a ver ¿No se suponía que la casa estaba vigilada? ¿Cómo es posible que este tío se haya colado por la ventana y ningún policía lo haya visto? ¡Vaya protección de mierda! Llega Olivia y llama a Kirby avisándole de que hay dos policías frente a su casa ¿Sabes que hay dos zombies en un coche frente a tu casa? ¿Cómo que frente a su casa? ¿No era la casa de Jill? Si hasta su habitación tiene la primera letra de su nombre Bueno, pues esto último resulta que es un error de la traducción de la versión española Si es que luego se ríen los latinos de nosotros ¡Y con razón! Kirby recibe una llamada del asesino desde el teléfono de Trevor y le dice que sabe qué película están viendo Es imposible que sepa la película que están viendo puesto que anda escondido en casa de Olivia ¿Y cómo es que Olivia no es capaz de oírlo si está hablando desde su habitación? En fin, que Sidney sale de la casa para avisar a los policías ¿Pero dónde están? ¿Había una tienda de donuts cerca o qué? Total, que la chica encuentra a Olivia muerta y recibe una llamada desde su teléfono Ya estamos otra vez Olivia estaba hablando por teléfono desde la ventana y se le cayó cuando la atacaron ¿Cómo es posible que su teléfono esté ahora sobre la mesa? Pero aún hay más Llega Jill Entonces el asesino sale de su escondite y le da un corte en el brazo aunque en el plano anterior vimos que tenía el brazo tapado Pero sigue la escena y vemos que sigue teniendo el brazo tapado Sidney forcejea con él y vemos que mágicamente el cuchillo no tiene ningún rastro de sangre después de haber matado a Olivia y cortar a Jill cuando antes sí que estaba manchado En fin que el asesino se escapa Gay y Sidney van invitadas al club de cine del instituto Allí Robbie y Charlie les explican el próximo paso que dará el asesino Una fiesta Aparte de que no sabemos si hubo un funeral por Olivia ni han celebrado día de luto ni toque de queda como en otras películas de la saga Los padres de estos ligafragmentos dejan que sus hijos se vayan a una fiesta con un asesino suelto Encima la fiesta es un maratón de películas de Ghostface Gay consigue colocar unas cuantas cámaras en la fiesta pero no sabemos cómo suponemos que por telepatía el asesino sabe dónde están y las tapa todas Gay revisa sus cámaras y encuentra una escondida que la está grabando a ella Entonces le ataca al asesino y le clava incomprensiblemente el cuchillo en el hombro ¿Acaso tienes peor puntería que el sheriff? La policía sigue vigilando la casa de Jill pero cuando Ghost termina la ronda el asesino lo apuñala por la espalda y luego ataca a Perkins ¡Ojo a esto! Host muere instantáneamente de una puñalada en la espalda pero a Perkins le atraviesan completamente la cabeza abre la puerta sale del coche intenta pelear con el asesino y al final cuenta un chiste antes de morir pero ¿cómo es posible que haya hecho todo eso si le han atravesado totalmente la almendra con un cuchillo? Sidney le dice a la madre de Jill que su hija se ha ido con Kirby pero cuando intentan salir Ghostface mata a Kate total que Sidney se va a buscar a Jill mientras que Gail está en el hospital donde podemos ver que desaparece el paño que tenía junto a su cabeza en casa de Kirby tenemos a Jill y a los dos fricazos estos están tan preocupados que se ponen a beber comer palomitas y ver una película ¡Venga! ¡Con dos perendengues! ¡Ah! y llega Walter que se ha encontrado la puerta abierta ¡Venga! ¡Fiesta! ¡Poned también una alfombra roja para los asesinos! Judy le cuenta al sheriff lo que ha pasado y que Josh y Perkins han muerto por múltiples puñaladas Estaban muertos en su coche a dos manzanas de aquí con múltiples puñaladas ¡Pero qué múltiples ni qué niño muerto! ¡Si solamente le dieron una a cada uno! Robby está bastante borracho y mientras se emite en directo se encuentra con Ghostface que lo mata Algo que no me cuadra el chaval está emitiendo con la cámara de la diadema y ve el streaming por el móvil pero de repente tiene el móvil en vertical y el formato de vídeo ha cambiado ¿Qué demonios tiene que ver que gires el móvil para que la grabación que estás haciendo con la cámara que llevas en la cabeza cambie? ¡Nada! ¡Pues ahora mueres virgen! ¡Ea! Sidney llega para avisar a Jill pero al intentar salir se encuentra con Ghostface y le dice a su prima que se meta debajo de la cama En lugar de salir por la puerta de atrás o la terraza suben las escaleras pues porque sí ¡No le busquéis lógica! Es su cultura y hay que respetarla Kirby libera a Charlie pero este la mata Ghostface atrapa a Sidney y vemos que tras la máscara está su prima Jill resulta que sus motivaciones eran que tenía celos porque su familia siempre estaba hablando de Sidney así que ella quiere ser la nueva protagonista aunque eso incluyera matar a su madre y sus amigos y hablando de matar también elimina a Walter y al hermano de mi pobre angelito Jill apuñala a Sidney y luego comienza a autolesionarse para simular que la atacaron y quedar como última superviviente un doble con peluca se estrella contra una mesa de cristal y se tapa la cara para que no se vea que es un especialista pero claro cuando la actriz ocupa su lugar hay cosas que cambian de sitio como el bol de palomitas la policía llega tarde como siempre e ingresan a Jill en el hospital Sidney está despierta ¿por qué no le ha dicho a nadie que su prima intentó matarla? ¿o es que se ha despertado casualmente ahora? en fin que se ponen a pelear y vemos ahora que Jill tiene unas botas pero vamos a ver director troncha cepas la chica estaba descalza y en ningún momento se puso botas directamente salió de la habitación el sheriff llega a rescate pero lo único que consigue es que Jill le dé tal paliza que le hace perder el sentido también aparece por allí Gail pero Jill le apunta con un arma y de repente viene volando Judy para salvarla no habría sido más fácil entrar a la habitación y dispararle Jill le pega un tiro a Judy y a pesar de estar disparando en un hospital no aparece nadie por allí al final Sidney consigue matar a su prima y todos contentos fin hola soy Samuel L. Jackson ¿conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡sácame de aquí hijoputa! recuerda si te ha gustado el vídeo dale al like suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos y si además quieres apoyar al canal económicamente hazte miembro y disfruta de sus ventajas hasta la próxima ¡sácame de aquí! 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 ¡Suscríbete al canal!